Hola gente, estamos acá en una nueva video, reacción, vamos a estar reaccionando a portavoz, se llama nuevo comienzo ya decir que portavoz lo he traído varias veces canal, pero hace mucho tiempo y de verdad me ha gustado demasiado lo que viene siendo su rap creo que maneja una buena temática social y bueno gente, espero que vaya a disfrutar este tema como los anteriores dejen su like, si quieren más portavoz, simplemente eso, dejen like el recuerda suscribirte, que también sirve el recuerda, ahora vamos entre todos, uno lo hago para mí, aunque seas que en arroz para ti, tu estilo un embatido cochino como buen salamí, el mío eso pasa mucho con los artistas que no, uno escribe muy para él y la gente se lo toma como tan personal que cree que esa frase es más para el público o lo que, cosas así, yo también dije en un tema mío como era, ya no me olvide, pero sé que es que algo pareció a lo que acabo de decir él, que también me identifica bastante, de verdad es bueno saber lo que mucha gente piensa que cree muy para ello o para convencer a un público y se queda en una mera temática porque cree que el público dice si no canta esto no va a ser lo mismo, no va a cantar lo que él quiera aunque sea lo mismo, no, entiendan, que bueno, más o menos así se puede guiar un poco, no aunque lo puede llevar un poco de contexto, digo, fuera de contexto queda muy bien aplicada se puede notar una muy buena métrica de su parte eso me gusta mucho de los raperos de Chile que creo que de verdad, casi todo lo que he escuchado manejan una técnica en su forma de rapeo que lo hace muy bueno y los caracteriza a todos bueno, de lo que he escuchado también, pero me gusta muchísimo creo que tiene un gran avance así lo que viene siendo métrica, juego de palabras, guanchubos, cosas así todas, skills, técnicas no hacía falta más, pero ya saben a lo que me refiero buenas barras, buenas barras eso dos trago amargo, pero cuando cargo el mic que me descargo es para los únicos que valgo, morí derrimando estuvieron robando mucho rato y perderán el mando nadie extrañera si en la bomba, era en prisión, cae su corruptela la nación, sae que sae la rae de nuestra clave marrón barro de mi barrio, mis amados barras, muestraen la vida voy llevando siempre, dando el 100 comunicando lo que no se ve en TV también me gusta el flow de los chilenos, o sea, creo que todos manejan bueno, no todos, no tengo que generalizar, sino que los muchos que he escuchado manejan tan bien lo que viene siendo la voz que pueden hacer buenos estribillos o buenas entonaciones y luego eso lo aplican en el rapeo y queda excelente gente por el mango tomando el sartén se caerá su mando y ustedes también súbele el volumen a esta mierda súbele el volumen a esta mierda bro súbele el volumen a esta mierda a la fiesta, de los que ya nadie recuerda si la inspiración llega a mi proa solo tranquilo ritmo fino que aniquilo y me la dimotoa los malparidos que de verdad rojan van tranquilos sin castigo como el puto hobby no nos bua yo quiero hallar a mi abuela desde la raíz curarme en un bar y atropellar a Martín Larraín pero aquí me iría preso, mijo la justicia y la ley son dos amiguitos favoritos de los cuicos vomito tu bonito prototipo desde este chico me quito mis amores más recogidos pero yo en escrito resucito y resisto soy un pego en que vivo entre pino y eucalipto me mantengo digno, bien parado y de pie como mi abuelo que de campo a Santiago se fue cargato de fe, armado en el buen a manos a hacer el sueño no me quitaron ni con mi tarrota en el café DJ Sistronic es la instrumental para usted es el negro Andy, Ferrer Millanao tú lo sabes bien siempre dando el 100% oye wow porque la vida voy llevando siempre dando el 100% comunicando lo que no se ve en TV mi gente por el mango tomando el sartén se caerá su mando y ustedes también súbele el volumen a esta mierda súbele el volumen a esta mierda bro súbele el volumen a esta mierda la fiesta del nuevo Chile que despierta de cual mapu que despierta de todo el territorio que despierta por autonomía y libertad y no hay más na ya despertó Chile amigo familia 16 esto eh bueno gente la verdad me pareció un muy buen tema creo que uh se grade viste o no me pareció un muy buen tema que se aparta un poco de lo que yo vine escuchando de él o sea que recuerde aparte un tema de amor que no me guste creo no me acuerdo si era paz fue hace tiempo que escuchaba el tema de él lo que pasa está y esto me gustó la verdad un buen manejo de tácticas un muy buen flow me pareció muy buena la barra creo que fue un tema muy completo muy escuchable y desde lo que me voy a tener que descargar cuando termine de reaccionar y bueno espero que hayan disfrutado que hayan dejado su like que se suscriban si quieren más portavoz solamente eso dejen su like les recomiendo mi tema en la descripción si quieres escuchar conmigo ahí hago pásate te agradecería mucho y recuerda si estás acá porque el rap nos unió yeah